¿Qué es la regulación del genoma en cáncer? Mi trabajo es estudiar la regulación del genoma en cáncer. Lo que he presentado en este congreso es aquellos marcadores de los genes que están asociados en respuesta a determinados fármacos en cáncer. Nosotros estudiamos lo que se llama marcadores epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Es la regulación del genoma. Lo que hemos encontrado es determinados genes de reparación del ADN están inactivados en cáncer y esto provoca que el tumor avance porque no puede reparar su ADN, pero al mismo tiempo esos tumores con esa alteración son más sensibles a determinados fármacos. Por lo tanto, lo que llamamos una fármaco genética del cáncer. Esto es muy importante porque en la actualidad solo un 10% seguramente de los tumores son tratados siguiendo un criterio genético de alteraciones de los mismos. En el 90% restante usamos una quimioterapia todavía muy clásica que ha sido muy efectiva, pero en la cual no distinguimos un tumor diferente de un paciente a otro. Nosotros y otros laboratorios lo que hacemos es estudiar en detalle en intimidad de ese tumor para saber qué alteraciones tiene específicas, qué flaquezas, para poder diseñar una terapia específica contra ese tumor que sea más efectiva y que evite la toxicidad de ese fármaco. Hay otra historia asociada a la epigenética, a esta regulación del genoma. De forma gráfica se puede explicar muy sencillamente cuando vemos gemelos monocigóticos. Los gemelos tienen el mismo ADN, pero tienen distinto riesgo de cáncer, indicando que hay otro nivel de regulación del genoma además de la secuencia genética. Es importante la epigenética además porque también ha diseñado nuevos fármacos, los se llaman los fármacos epigenéticos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es reprogramar el ADN de los tumores. Si el tumor tiene un ADN que tiene una mala programación, como un ordenador, tiene un hardware malo, pero un software también malo, lo que hacemos es reprogramar ese software para que exprese los genes supresores tumorales. Estos fármacos, ya existen cinco fármacos, aprobados para su uso en pacientes, están usándose en leucemias y linfomas. Lo que esperamos en los próximos años es que haya más fármacos contra estos tumores y también se extienda a tumores sólidos como cáncer de mama, pulmón y colon.